Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti Hoy que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me doy un beso y dejo las huellas Desde ese día me he morado por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella Camina de mi castillo, caminando por el castillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el ladillo, es muy sencillo Si fallo le pido perdón y me arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una floresta como tu animal Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si o' el amor loco, a que no te atreves Hacen conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota que hace que me lleves Oh 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 oh, que me dure la forever Hey Yucky Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera Vale mas que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic, no tuve que buscar a la proxy Supiste no que me sin el boxing Avanza dame la cura para calentar tu sobredosis Rápido Airport, que sigue en el boxing Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tu la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay que me quitar esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Te presto mis ojos, para que veas lo hermosa que eres, te presto mis manos, para que toques las nubes si quieres, te presto mis dedos, para que recuerdes, todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos, y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido, que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo. Amigos con derecho, y todo tu despecho, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro. Oye, oye, escucha como nos conocimos. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan, ibas caminando con un par de amigas más, ya sea la juguetona, como que no quieres la cosa, me tiraste una mirada misteriosa. Másame, con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quita en mano ya la ropa que así desnuda te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu malduma baby Amigos con derechos, tu buen provecho Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derechos y sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos agudos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Y yo si es así Lo comparto junto a ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, estoy pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantas autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Mucho me demoré pa' que no seas todavia Cuando me trataba como todo un pendejo Y miren, no seas quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' bien Estás en mi mente babesita todo el día Tu cuerpo es como poesía Sin problema te lo admito Si no estás me debilito Cada vez que tú te vas me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito Me tienes loco, loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti All right, all right J-Lo J-L Papi Juancho, mamacita J-Lo 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 J-Lo